Música Música Miércoles de la veintiuna semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo veintitrés versículo veintisiete al treinta y dos. En aquel tiempo habló Jesús diciendo hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que se parecen a los sepulcros blanqueados por fuera tienen buena apariencia pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre lo mismo ustedes por fuera parecen justos pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los musoleos de los justos diciendo Si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas con esto atestiguan en contra suya que son hijos de los que asesinaron a los profetas colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dos acusaciones más Ayer no pudimos leer las primeras porque fue fiesta de San Bartolomé Hoy hemos escuchado las dos últimas de Jesús contra los fariseos con los que terminamos esta serie nada alagueña para las clases dirigentes de Israel Según él estos letrados y fariseos hipócritas se parecen a sepulcros blanqueados por fuera con buena apariencia pero por dentro llenos de podredumbre Los sepulcros se blanqueaban entre otras cosas para que se pudieran distinguir bien y no tocarlos porque eso dejaba impuro a la persona Además los fariseos levantan musoleos y adornan los sepulcros de los profetas muertos por sus antepasados Pero ellos mismos rechazan a los profetas vivientes y están a punto de asesinar al enviado de Dios con lo que va a colmar la medida de sus padres Jesús sigue echando en cara el pecado de hipocresía Aparecen por fuera lo que no son por dentro Como había condenado los árboles que solo tienen apariencia y no dan fruto Aquí desautoriza a las personas que cuidan su buena fama ante los demás Pero adentro están llenos de maldad ¿Se nos podría echar algo de esto? ¿No andamos preocupados por lo que los demás piensan de nosotros Cuando lo que tendríamos que trabajar es en mejorar nuestro interior en la presencia de Dios? ¿Aquí no podemos engañar? ¿Es auténtica o falsa nuestra apariencia de piedad? ¿Se nos puede tachar de sepulcros blanqueados? También conviene que nos evaluemos en el otro aspecto que Jesús denuncia ¿Somos de las personas que de palabra se distancia de los malos? ¿Como los fariseos de sus antepasados? ¿Somos tan malos o peores que ellos cuando se nos presentan la ocasión? ¿Se podría decir algo así de la iglesia que denuncia los defectos de la sociedad Pero que pueden caer en las mismas fallas que critica Como la ambición o el interés por el poder? Y también de cada uno de nosotros Los que entre comillas nos llamamos buenos Mientras tentados de creernos los mejores Los perfectos cuando en realidad tal vez somos espiritualmente más pobres De los que tenemos por alejados o no creyentes Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!